El 24 de mayo de 1822, cuando se da aquí el grito de la independencia en el Ecuador, los residentes ecuatorianos en Francia, felices de este evento, deciden hacer esta donación al Ecuador, pidiéndole a Emil Reynot, uno de los alumnos de Rodin, que hiciera esta hermosa escultura. En esta escultura se pueden observar a dos hombres musculosos que representan el bien y el mal, enfrascados en una lucha eterna que entrelaza manos y piernas, con el afán de someterse entre sí. Bajo ellos, de espaldas y con sus patas y cabezas levantadas, un dragón participa también de la liga. Esta escultura fue colocada en 1922, aquí, en este mismo lugar, sino que antes de este parque se llamaba el Parque 24 de mayo, lo que ahora actualmente conocemos como el Parque Elegido. En cámara, Jonathan Sarzosa, reportó Paloma Saad.